Rapero, tú eres Instagramer. Sintonía de Radio Clara, llibre directo. Es para que dediquemos a las entrevistas, a la vuestra participación. Vamos a comenzar con el Dijuns de Tertulia. Pero así tenemos ya conectados con nosotros. Álvaro González, compañero de CNT Valencia. Buen día, Álvaro. Buen día. Y Álex Corrons, analista político. Buen día, Álex. Buen día. Y esperemos tendremos en breve a Toni Valero, desde la coordinadora de Colectius del Parc Alcosa. Estaba mirando, veía raro a Álex y creía que es que es afeitat. Álex, algo te ha pasado. Anema a comenzar. Estás afeitado porque ya no te obligan a llevar la mascarilla por la calle, ¿no? Bueno, yo estoy exento de llevar mascarilla. Así que no he tenido ese problema que ha tenido la mayoría de la gente. Bueno, bueno. Anema a comenzar amb la tertulia. Álvaro sí que nos ha afeitat. Álvaro, encara no te has preparado. No, no. Llevas poquet a poquet. Poquet a poquet. Anem a comenzar amb els temes que teníem, pero así, previstos. De seguida, com diguem, esperem tindre també a Toni Valero, desde la coordinadora de Colectius del Parc Alcosa. I el primer que tenim apuntat, l'homofòbia segueix igual de viva. És el títol d'este primer punt del que volem parlar avui a la tertulia. I anem a donar-li pas a Álvaro, que comença ell, perquè Àlex també va estar divendres, però així ja farem estar parlant un poc al voltant de l'homofòbia, farem estar parlant un poc d'Hongria i d'agressions que tenim així més prop, com la que la setmana passada, final de setmana passada, s'assabentarem d'un jove de set anys, així a la ciutat de València, encara que, repetim, ells és una de les que s'assabentem, no del que va transcorrent habitualment. Álvaro, comença tu, que jo enseguida m'helia. Sí, no, no, jo anava també a comentar un poc que, clar, aquesta agressió que va ocórrer al final de la setmana passada dur precisament a l'actualitat una situació que, no sé, tots pensem que està superada, no? I, bé, llavors, jo vull ser una mica optimista en quant a la societat de l'estat espanyol, perquè si és de veres, que si fem un anàlisi comparat, la nostra societat és molt, molt, molt tolerant amb els drets LGTBI. Per exemple, he llegit alguna enquesta que compara quin percentatge de la població està a favor d'aquests drets i quin percentatge està en contra, i nosaltres ens trobaríem en una cruïlla entre el 5 i el 7% de les persones de la nostra societat estaríem en contra d'aquests drets, amb un més d'un 94% de les persones que està a favor. A això, si ho comparem amb tots els països de l'est, de la ex-Unió Soviètica i també de Rússia, que estan en un més d'un 50%, en molts d'ells, en contra d'aquests drets, i si ho comparem també amb els països de centre d'Europa, per exemple França i Alemanya, que un gens menys probable 15-18% de la població està en contra d'aquests drets, doncs ens situa en una perspectiva molt favorable. Però hi ha, en certa mesura, una reacció en la nostra societat a aquests drets i bé, es manifesta de volta en quant en aquestes agressions que cauen com una gota malaya, si ho es posa a buscar a les diferents fons periodístiques, les troba. I com tu has dit, Manolo, n'hi ha un fum més que no es denuncia, ni també n'hi ha una homofòbia, que podríem dir, de baixa intensitat, que ni tan sols apareix en cap estadística del Ministeri d'Interior o cap estadística legal, que està ahí també, una discriminació a voltes legal, a voltes informal i uns insults, un menyspreu, que podem trobar encara a dia d'avui a la societat. Això d'una banda. I d'altra banda, jo suposo que, com has comentat, que vareu estar parlant d'Hongria, vareu estar parlant el divendres passat un poc de la situació amb Hongria i també amb Polònia. No ens oblidem de Polònia, perquè, a més de ser Polònia un estat que està clarament en contra dels drets LGTBI, ha fet també una reforma recent de la seva llei de l'abort, on pràcticament el prohibitzen tots els aspectes i el criminalitzen. És a dir, la gent de Polònia pot anar a la presó per aquest fet. I jo crec que ho hem d'interpretar conjuntament, això que està passant. Perquè també és la influència un poc que té, no anava a dir Rússia com a estat, però sí la cultura ortodoxa que n'hi ha darrere, i que conforma un poc una Europa amb molt de pes polític, perquè Hongria, Polònia, també Romania, són països amb molta població i que tenen molt de pes polític per la seva població al Consell Europeu i al Parlament Europeu, i que poden decidir un poc el gir d'Europa. I d'altra banda, tenim el succès que va passar la setmana passada amb aquest partit de l'Eurocopa Alemanya-Hongria, i com es va, no sé, jo crec que va ser la manifestació de l'enfrontament, un poc l'Europa més de l'oest i l'Europa de l'est. I ahí hi ha més variants. Escoltava l'altre dia a la televisió aquest periodista de La Vanguardia, Enric Juliana, a parlar de l'os rus i de com pot ser que Europa, amb l'ajuda de Biden, estigui agafant aquesta ferramenta per a tirar un poc en contra d'aquestos països de l'est. Però així hem de veure un poc la hipocresia, perquè, no sé, per exemple, les persones que van a ser assassinades a la frontera de Ceuta, per pilotes de goma per la Guàrdia Civil, que van a morir ofegades, i Europa no s'ha plantejat mai expulsar a Espanya de la Unió Europea. O se m'acudís a l'explotació laboral a Huelva o també al sud d'Itàlia, que és brutal, no?, l'explotació que hi ha, per exemple, en el conreu de l'estomaqués, i així a Huelva, a les freses. I mai s'ha plantejat la Unió Europea expulsar a Espanya per violació dels seus tratats. És a dir, estem veient un poc la confrontació geopolítica que d'açí uns mesos, penso jo que es fraguarà d'alguna altra manera més contundent. I ho dic així que el company Àlex, que si vol volia comentar alguna cosa. Àlex. Bé, és molt triste tenir que estar parlant de que una persona és agredida por cualquier cuestión de la moral individual de cada una, de sus prioridades o de sus preferencias sexuales. Me parece que estar hablando de esto a estas alturas es terrible, ¿no? O sea, tener que estar hablando de una noticia que parece casi, pues, de... Vamos, o sea, una cosa muy antigua. Lo que pasa que, claro, si tenemos en cuenta que hasta hace apenas 30 años la Organización Mundial de la Salud todavía mantenía que la homosexualidad era una enfermedad, ¿no? Pues, claro, podemos hacer un poco una lectura de dónde venimos, ¿no? Venimos de una sociedad absolutamente intolerante con cualquier cuestión que atañe, sobre todo el tema moral, ¿no? Muy anclado a la religión también, toda esta cuestión. Y creo que, bueno, que nos tenemos que quitar muchos ropajes viejos todavía como sociedad. Y ya no es una cuestión de tolerar o no tolerar, porque parece... Tolerar siempre es una cosa como muy vertical, ¿no? Desde arriba yo te tolero que hagas esto. Bueno, aquí hay una cuestión de respeto por que cada uno con su vida haga lo que le dé la gana, ¿no? Siempre que mis libertades no pisen las tuyas, eso tiene que ser así, respetado, en todos los aspectos, tanto en el tema sexual como en cuestiones políticas o en cuestiones de cualquier otra índole que atañan al individuo. Y vivimos en unos tiempos en los que hay una especie de tendencia a meterse en la vida privada de los individuos, ¿no? A ver qué es lo que hacen o... Y esto también desde... No solamente pasa con el tema LGTB, sino que pasa con muchísimas otras cuestiones, ¿no? Y claro, como vivimos en la sociedad que nos estamos acostumbrando a que de alguna manera se intervenga sobre nuestras libertades individuales a un nivel tan grande, pues claro, si uno tiene unas convicciones morales que no barajan respetar la diversidad sexual, pues la gente entiende de alguna forma que tiene derecho a intervenir sobre esas libertades, ¿no? Porque de la misma manera que el Estado interviene también sobre otras libertades, ¿no? Aunque ahora, en este momento de la historia, sobre el papel se está respetando, digamos, pues claro, la tendencia en muchos aspectos de regresar un poco a un conservadurismo que yo, por otra parte, no tengo nada en contra de las personas que tengan un pensamiento conservador siempre y cuando no me lo quieran imponer a mí, ¿no? Ese es el límite que hay que poner a todo. Es decir, que tú no me inculques, no me obligues a tragar con tus valores morales e individuales y déjame los míos tranquilos. Y sobre esa base es sobre la que debería estar fundamentada cualquier sociedad libre. Y creo que en los últimos años como que estamos haciendo un paso hacia atrás en muchos aspectos porque ya no hablamos, por ejemplo, de ahora no está muy de actualidad pero el tema de la libertad de expresión también es otra cosa como muy fuerte, ¿no? Que el Estado español también está muy muy en cuestión muchas veces cuando alguien escribe una canción políticamente incorrecta o lo que sea pues parece que es un criminal, ¿no? Un rapero o cualquier persona o un escritor o lo que sea. Y tenemos que empezar a ver que lo que diga uno o lo que piense uno nunca puede ser sujeto de delito. Tony Valero Bueno, el tenim per así ya coordinadora de Colectius del Parc Alcosa Buen día, Tony. Hola, buen día. Buen día. Y bueno, hemos comenzado a hablar de la homofobia de la homofobia que continúa existir que continúa tenint ahí Bueno, no lo hemos dicho hoy cuando estén frente a este programa en directo es 28 de junio que es el día del orgull que se nos había olvidado introduirlo cuando comenzaban pero ahí queda Tony, tírali No sé, yo pensé que claro, siempre que n'hi ha un avance y n'hi ha que reconèixer que en la última década ha hagut un avance Te escolté molt, Baixet, Tony. No sé si pots aproparte el micro un poc més para que te... No sé ni on está el micro. Bueno. Pero sí, aixina me escolté un millón o comen la cosa. Yo creo que sí, si no, anem a tratar de solucionarlo desde así, pero tírali. Vale. No, que lo que volía comentar era que efectivamente yo creo que últimamente lo que no no es una reacción no, un contraatac a los avances que no solo que a nivel social se estaban donando sobre todo a nivel de visualidad y a nivel jurídico y a nivel jurídico también, ¿no? Entonces, el que está pasando creo que es un contraatac perdido de alguna manera de sectores más conservadores, más reaccionarios en ese tema, ¿no? y eso se ha visto en muchas de las cosas que se ha hecho desde las agresiones efectivamente que se están que se están haciendo a las personas homosexuales o a las personas en general diferentes o se puede ver también todo lo que en la amenaza y en la coacción que se está haciendo en las zonas en clínicas de aborto en fin, no hay cantidad de pruebas de que evidentemente no hay una respuesta por banda de algunos sectores de la de la sociedad que necesiten bueno, pues intentar fortalecer lo que ha sido el seu les seues pràctiques y el seu punto de vista hegemónic durante durante muchos de test pero creo que también hay más cosas que podrían ser interesantes de comentar por ejemplo es de ver que lo que se dice que ahora en estos momentos hay como si digamos un contraatac pero hay más cosas el aumento y el desenvolvimiento de la extrema derecha tiene alguna relación porque claro una cosa es las causas porque la extrema derecha va aumentando socialmente y tiene más presencia social e institucional y otra cosa son las consecuencias de eso son dos cosas diferentes al modo de entender la causa la causa fundamental del desenvolvimiento de este tipo de movimientos tiene que ver con la decepción de las expectativas que una gestión diferente desde la izquierda posa en un momento en un momento determinado y cuando por alguna parte de la sociedad se veu o se piensa que estas expectativas están no se cumplen n'hi ha agafando un discurso entre la gente que se puede sentir atraída en un momento determinado incluso más a prop de un vot o no a estas posiciones y el que fa después es que es una población muy fácil de que determinados elementos digamos de vista muy reaccionarios de la sociedad se vayan también vayan teniendo más éxito y vayan coñando y sobre todo se vaya construyendo un discurso cada vez más reaccionario pero también cada vez más sólido yo creo que eso también permite una otra que ver en eso y ya después de eso también a nivel internacional yo creo que n'hi ha que señalar una cuestión en estos momentos de alguna forma se está utilizando y de hecho en la visita de Estados Unidos y el presidente actual de Estados Unidos a Europa en la recomposición del bloc occidental por decirlo de alguna manera en el rearmamiento no solo rearmamiento de misiles y de tanques y cosas destes sino rearmamiento ideológico también de este bloc de este bloc que quiere controlar y dominar el mundo y que lo está haciendo de Estados Unidos yo creo que es la potencia bueno es evident que es la potencia más importante a nivel mundial en el su rearmamiento se está utilizando lo que podrían ser las libertades civiles en este caso el tema de la de la homofobia o de la discriminación de la dona por banda de los otros de los otros blocs contraivindicando nosotros somos y por eso se ponen la banderita de colores por todas las partes y vos diguemos a vosotros que sou una banda de incivilización y de es decir la gente que no que de alguna manera pose dificultades o pose entrebar al seu discurso o lo que ellos volen hacer tan si está más a prop como si ya directamente forma parte del sartén bloc pues queden marcadas porque son bueno pues eso homófobos y super machistas y super tal y la nuestra bandera es la bandera de la libertad civil de respete a la homosexualidad de respete y desdres de la de la esta es nuestra gran bandera bonita y por eso nosotros tenemos derecho a pegarse en los otros y hacer lo que nos 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 es una excusa pero si que es deberes que esto está pasando y también no hay que comenzar a decirlo Álvaro sí a ver es un poco el que estábamos hablando que puede ser que Occidente en un ejercicio otra vez de más de hipocresía agafa de que el protestantismo es decir todo el mundo anglosaxó en general fomenten las libertades individuales y el individuo no y se tendeis a respectar más lo que dicen por contra si comparem el respecte a los derechos LGTBI en estos países en frente a otros como por ejemplo el Estado Español Itália o Portugal veíamos una sorpresa que para nosotros es muy grata y como he dicho es que en estos países se respecta mucho menos y son como ha dicho Álex cuestiones morales individuales propias del individuo y no tendrían culturalmente porque clavarse en estos asuntos y lo hacen de hecho uno de los países más homófobos ya no del occidente sino del mundo es Estados Unidos todavía hoy en día y también hay un aparente paradoxo porque Itália y España son países muy católicos y respectan mucho los derechos LGTBI y en general otros derechos civils y en ese aspecto son sociedades tan abiertas en cambio hay algunos países de América Latina donde eso no pasa y culturalmente son similares en este aspecto de la religión y es un otro paradoxo yo creo que al menos así al Estado Español en Italia puede funcionar una cuestión y es que todavía son países donde las relaciones interpersonales de comunidad en general y en particular la familia no hacen mucho es muy extraño que uno conega que no tenga un familiar que no tenga un amigo que sea gay que sea transexual que sea de estos colectivos represaliados que sea que sea una una donna que haya patit algún tipo de bus a la su casa pel carrer el trabajo es a decir y como la gente todavía continúa hablando como los países anglosaxons que si bueno si voleu consultar hay un estudio que es muy divertido sobre como interactúan las parejas en los Estados Unidos y en un país caribeño como Puerto Rico que es un estat acogido en los Estados Unidos y bueno es muy divertido porque es que apenas se toquen en toda la conversación es a decir no hay apenas interacción entre las personas en los países anglosaxons y nosotros sí que debatimos sí que parlem y yo creo que eso hace que sigamos más tolerantes porque la situación nos toca de prop entonces sí que sería quiero que se quede la gente con este mensaje más optimista en nuestras sociedades respecto a la homofobia yo creo que pese a los intents de la extrema derecha van a caer en un van a caer en saco roto como se dice en castellano y eso a la extrema derecha de Francia lo ha llegit muy bien y no son homófobos como la extrema de la extrema de la extrema a l'estat espanyol y por tanto no creo que haya un contraatac contra los derechos LGTBI a España sino más contra el feminismo ahí sí que creo que hay una ofensiva que además está calando más profundamente y supongo y sí respecto a lo que acabas de añadir Álvaro ahora sobre el ecologismo es muy probable que que haya movimientos en contra en los próximos años porque bueno como dentro como decía Turiel Antonio Turiel hace poco en el Senado dentro de cuatro años pues vamos a tener un 50% menos del petróleo les digo a los políticos que no les gustaría estar en su lugar pero claro que van a tener que decirle a la gente algunas cosas que no les van a gustar en cuanto a las restricciones el problema es como todo en la vida es que el Estado siempre está de alguna forma interviniendo en en algunas cosas que que atañen a las libertades del individuo pero por un bien común por ejemplo si si ahora hay que poner restricciones por el tema ecológico pues se tendrán que poner de una forma que no sea injusta ¿no? en función de que si tienes mucho dinero vas a poder hacer lo que te dé la gana ¿no? y un poco pasa igual con el tema de la homosexualidad o sea si tú eres rico tienes muchísimos menos problemas para mostrarte públicamente como tal incluso puede estar hasta bien visto depende en qué términos si eres presentador de televisión por ejemplo pues puede ser hasta un plus pero si eres pobre pues ahí es donde te vamos a joder ¿no? o sea digamos que de alguna forma hay una hay una aparte de que puede haber una homofobia generalizada si eres pobre pues la cosa se agrava ¿no? o sea en cualquier cosa en cualquier discriminación que estemos pensando ahora mismo por ser mujer por ser homosexual por ser trans si eres millonario aquí creo que las cosas se ponen más fáciles ¿no? así en general entonces digamos que siempre hay una discriminación de clase que lo atraviesa todo y eso también es importante de tener en cuenta porque no es lo mismo ser Jorge Javier Vázquez que puede mostrar libremente su homosexualidad aunque pueda sufrir algún tipo de ataque homófobo o lo que sea pero no tiene nada que ver con cualquier persona normal y corriente que va por la calle tranquilamente de la mano de su pareja y de hecho yo creo que no vemos esa imagen en España todavía no se ve tanto que haya parejas que vayan de la mano o que tengan unas muestras de afecto tanto como las heterosexuales porque hay cierto recatamiento y cierto miedo a ser mirado con la mirada del homófobo del juicio o incluso del agresor ¿Toni? Sí, no yo estoy totalmente de acuerdo en lo que se está diciendo y es deberes y bueno es en China y es claro que este menú un poble que fue a 4 días como aquel día que se estancaba no es que se estancaba la presión se fue a toda la represión y había un codicuridi que estaba ahí y claro eso deja cicatrices y deja huella y es deber es deberes que el bueno pues el fe de que de las desigualtades sociales son transversales a cualsevol tipo de discriminación y dona un perfil diferent de todas formas es claro que también independentmente de cualsevol de la desigualtad social que pueda significar el que pasa que la desigualtad social creo que que se ha caigut se ha caigut Toni y como a mí ni se queda pensado Álvaro no sé si vols dir algo al voltant del que están hablando en estos momentos no no yo solo quería afetir que estaba muy de acorde con lo que ha dicho Álex de la clase que lo atraviesa todo porque es deberes es decir cualsevol discriminación que puedan ver siempre afecta más la gente trabajadora la gente pobre que si eres millonario no sé podría afetir eso muy bien el tema de la homofobia decir que muy importante por ejemplo lo que ha pasado en Estados Unidos es que ha salido un jugador de fútbol americano a decir que es que es gay abiertamente y eso claro eso es como por ejemplo aquí todavía creo no sé si hay algún futbolista de primera división que haya salido del armario creo que no no lo vamos no lo hay y de hecho salió un futbolista el otro día diciendo que él aún no veía que en el mundo del fútbol se atrevieran a decirlo porque él dijo que el mundo del fútbol aún es bastante bastante homófobo respecto a estos los hooligans son nazis básicamente la mayoría entonces lo que sucede con esto es que también va en el pack la homofobia pero imagínate que saliese mañana yo que sé Cristiano Ronaldo o Messi o algo así a confesar su homosexualidad o su bisexualidad o que tienen incluso una relación abierta no sé cómo decirte o sea cualquier cosa que rompa la estructura de la familia tradicional pues le rompería la cabeza más de uno y eso haría muchísima más pedagogía que todos los discursos que podamos dar a favor de la homosexualidad que Leo Messi saliera mañana saliendo al armario imaginemos eso sería tremendo porque de cara al público objetivo al que se dirige que es también el del fútbol y tal que es un mundo muy así muy poco tolerante con estos temas en general pues claro eso sería romper una barrera en cuanto al tema de los indultos no sé veo mucho escándalo montado por parte de de los partidos políticos de la derecha y tal pero bueno yo echaba de menos el escándalo porque no montaron el mismo escándalo cuando indultaron a los golpistas del 23F o porque no montaron el mismo escándalo cuando indultaron a Barrio Nuevo y a Vera artífices de un grupo terrorista de manos del Estado ¿no? ¿por qué no montaron en cólera cuando Zapatero indultó al banquero del Banco Santander antes de marcharse ¿no? o sea no vi a ninguno de los grandes partidos políticos poner el grito en el cielo y decir oiga están indultando a un banquero delincuente o a un golpista tal ahora sin embargo pues oye han indultado a estos señores que por otro lado les atribuyen los partidos políticos que no la justicia les atribuyen un golpe de Estado nada menos ¿no? que ni siquiera está juzgado como tal pero vamos ya le atribuyen que si el golpe de Estado y no sé qué bueno al final la cuestión es que aquí todo el mundo come todos los partidos políticos me refiero comen de este conflicto es decir la derecha ahora tiene gasolina para arremeter contra contra el gobierno el gobierno también se puede apuntar un tanto respecto al tema dialogante comprensivo pero también se erige como una especie de salvador ¿no? sale Pedro Sánchez diciendo yo os voy a indultar porque es el momento del perdón bueno no sé si hay algo que perdonar ¿no? o sea decir el perdón igual hay que pedírselo a la sociedad catalana que se llevó una cantidad de palos simplemente por ir a un colegio a echar un papelito en una urna que no servía absolutamente para nada por otra parte ¿cuál es el delito? ¿no? o sea el delito es expresarse porque si el referéndum fue un engaño como los propios independentistas reconocieron porque al final no tenían poder de ejecutar lo que saliera de aquel resultado pues era no era más que una performance y de por una performance han metido a unos tíos en la cárcel les querían condenar 20 años o sea es que estamos en un país que es de vamos no de crédito ¿no? pero de todas maneras como ya te digo pues lo mismo que hay agresiones homófobas hay personas de este tipo de pensamiento que están también en esa en esa movida ¿no? en la de no respetar lo que opinan los demás o lo que sienten los demás pues si hay una parte de los catalanes que se sienten independentistas pues déjales que voten en una urna cosa distinta sea que luego ellos puedan ejecutar su plan de forma efectiva que evidentemente no podían entonces ¿dónde está? otra cosa es que hubieran cogido las armas y yo que sé ¿no? y hubieran montado pues hubieran plantado batalla a las fuerzas armadas españolas o lo que sea para ejecutar la independencia por encima de toda la cuestión eso no ha sucedido en ningún momento ni cerca siquiera por lo tanto pues ellos verán ahora si quieren seguir alimentando que la gente no se sienta partícipe de la España profunda esta pues lo van a conseguir o sea al final yo creo que quien más va a conseguir la independencia de Cataluña va a ser la derecha ¿no? que va a estar continuamente echando gasolina a una cuestión que es decir con que ustedes en su momento no hubiesen cogido y hubiesen recurrido al Tribunal Constitucional el estatuto de Cataluña pues no hubiera pasado nada de esto es así de sencillo ahora como sigan hinchando gasolina al fuego pues ustedes verán si al final todo aquel miedo que ustedes están inculcando de que se va a romper España la van a romper ustedes pero a la fuerza porque nadie va a querer ser de España va a llegar a un punto en el que va a haber cualquier provincia ya no hace falta o sea mañana mismo pues en Murcia igual Murcia es mal ejemplo pero yo que sé en cualquier otra región puede la gente decir oiga yo con esta España no la quiero para mí ¿no? porque me está discriminando yo que sé Teruel imagínate ¿no? también lugares de la España vaciada me imagino que no tienen una cuestión identitaria nacionalista pero que sí que dicen oiga mire déjeme de historias ¿no? o Cantabria o mil sitios ¿no? que puedes decir bueno ahí hay gente que dice oiga tenga en cuenta lo mío porque si no tiene en cuenta lo mío mañana me hago yo también independentista es que vamos a acabar un poco así y entonces lo que pasa es que la derecha come también de la de la gente que tiene una visión de España monolítica ¿no? y entonces saben que hay una parte del público que 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 pide ese tipo de discurso y como está Vox tirando por el otro lado pues ellos quieren atraparlo todo ¿no? quieren ir de un lado para el otro para ver si absorben a Ciudadanos a Vox y demás y pueden de alguna manera tener alguna posibilidad de gobernar Álex Álvaro Sí yo creo que que esta visión que que ha plantejado Álex de 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 como la extrema derecha y la derecha de la derecha de la derecha espanyol pueden ser una catálisis ¿no? de una mirada de independentismes arran de la derecha y es es que en la derecha en lo que en teoría de jugos anomenan un juego perverso un joc perverso donde su beneficio está en el detrimento de la resta de jugadores es decir, yo me beneficio de la enfrentamiento de otros y mientras siga así y mientras continúen ellos así y no tengan dos dedos de frente puede ser que a mi a mi termino no solo Cataluña sino el País Basc, Galicia y otros territorios es sumen a aquests clam independentista, com es deia Rajoy es una fábrica d'independentistes y es cierto, es una frase que sintetitza muy bien esta idea y también Álex se preguntaba la razón de estos indults o más que la razón de estos indults por qué con estos indults se ha hecho este rebomborio, este soroy y de otros históricos que han vivido a l'Estat, no y ella ha dicho que eso da de menjar a los partidos políticos y creo que es una variable que está ahí y es ben potent pero creo que además n'hi ha d'altres porque, por ejemplo, los indults a las personas responsables del Gal eran personas que estaban, entre comentes, manteniendo la unidad de España aleshores, para el establishment, para las élites españoles eso es una cosa que es justificable en cambio, un colectivo político, una sociedad que viga independizarse de l'Estat espanyol va en contra de la unidad de la nación y eso no se puede permitir y, por otro lado, por qué este gira que hemos visto de Pedro Sánchez que no hace nada, no hace nada, no hace nada, ni hablar y ahora resulta que sí que además él se pone al frente del perdón y de la concordia por qué este gira? y es que, como vamos a estar hablando el dilluns pasado y es que a Europa la situación pinta mal de hecho ya lo han reconegut fondos del Tribunal Supremo como creo que era el diumenge y se ha publicado a El Mundo los mismos fondos del Tribunal Supremo reconecen que las sentencias están ya perdidas a Europa es decir, van a perder el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les van a tumbar y un dels advocats de l'exili catalán el conegut Gonzalo Boye el coneguís prácticamente a todos es planteja en un article aquest cap de semana al Punta 8, a la República creo que es diu el mitjà de comunicación es planteja que eso va a correr es decir, las sentencias se van a tumbar y no solo estas sentencias del proceso sino de otras que tienen que ver con el exili y también con la noción de minoría nacional catalana que existirán en los próximos años y puede ser un poco la catálisis de la independencia a corto termino existirán y serán sentencias ya no serán cosas, digamos, más simbólias como el Consejo de Europa que no es simbólico pero bueno, así a l'Estat español les dice que es simbólico por tal de llevarle importancia ¿Qué pasará? o es plantejaba Gonzalo Boye les elites de l'Estat aceptaran aquesta derrota aquesta no sé, aquest reconeixement de la Catalunya com a nació a nivell internacional o no i jo crec que això és important perquè es pot pot catalitzar una reacció encara més grossa a la dreta i pot ser un poc el que no sé el cavall on es puja Vox en els pròxims anys i acabar no sé si Vox amb el PP o Ayuso com a figura estelar d'una nova dreta extrema que acabarà com ha dit Álex agafant-ho tot però no per dur-se'ho al centre sinó per dur-se'ho a l'extrema dreta i no sé com pot acabar la qüestió però podem tindre en els pròxims anys diguem-ne l'amenaça d'una extrema dreta gent respectuosa amb els drets individuals i civils menys encara amb els drets socials i en una situació prou fotuda és a dir hem d'estar amb el suís ben atents a veure què ocorre Álex alguna cosa més? No en aquest respecte no és com que sempre em surt temes com apèndices dins del tema de alguna forma también creo que los movimientos de extrema derecha crecen en tanto en cuanto gobierna una supuesta izquierda que no resuelve gran parte de los conflictos que tenemos como sociedad es decir cuando la clase trabajadora se siente huérfana en muchos aspectos en aspectos materiales principalmente es cuando surgen todo tipo de populismos que dicen en parte de lo que quiere escuchar una parte de la sociedad y entonces ascienden este tipo de movimientos fijémonos lo que ha pasado en las elecciones de Madrid es decir lo de las elecciones de Madrid nos explica no podemos decir que la sociedad de Madrid porque ha votado mayoritariamente Ayuso ha votado porque esté de acuerdo con la ideología que defiende Isabel Díaz Ayuso sino que hay cosas más más mundanas más básicas y que la izquierda ha dejado de lado un poco pues bueno el discurso digamos de de la libertad se lo ha dejado entero a la derecha claro y dices bueno oiga pero es que las libertades las libertades colectivas son necesarias pero es que las libertades individuales también y entonces con toda esta toda esta parafernalia normativa que nos han planteado tanto los gobiernos del estado como las comunidades autónomas la gente se siente un poco con pocas libertades hablo por mí mismo incluso entonces nos hemos sentido un poco ultrajados en muchos aspectos en los que no se tenían que haber metido y claro vender el discurso de la libertad hoy es más fácil que centrarse en hablar de cuestiones de políticas económicas sociales y demás porque claro la gente lo que tiene ahora lo que tenía en ese momento eran necesidades de libertad entonces saben jugar con el deseo como el capitalismo sabe hacer y esa es una tarea pendiente que tiene la izquierda de todas maneras ya creo que bueno vamos a ver lo que pasa en los próximos años pero yo sinceramente creo que vienen tiempos revueltos independientemente de quién gobierne aquí ya no se trata de quién está en el gobierno el partido político de turno sino que aquí lo que estamos hablando es básicamente que estamos en un momento de encrucijada de fin de civilización y todavía estamos como medio atontados medio que no queremos despertar el tema no queremos verlo pero creo que va a ser muy importante los próximos tres, cuatro años van a ser cruciales de cara a qué mundo en qué mundo queremos vivir en todos los sentidos en el de las libertades en el de los derechos civiles en los derechos de autodeterminación de los pueblos en los derechos de autodeterminación del individuo es decir porque ahora hoy se estaba hablando ¿no? de la ley trans ¿no? del derecho de autodeterminación de género o de sexualidad y demás pero yo también quiero que haya derechos de autodeterminación si quiero pertenecer al Estado o no o sea si quiero que el Estado rija sobre mis sobre mí sobre que decida por mí ¿no? y que tome decisiones por mí y si tengo que yo la obligación de de pertenecer a a un cuadro normativo sobre el que yo no tengo ningún poder entonces creo que tenemos que abrir un poco más el melón ¿no? ya no se trata solamente de libertades en algunas pequeñas cosas sino de oiga usted sobre mí no va a tener poder a partir de ahora ¿no? yo también quiero tomar ese tipo de decisiones a ver si algún día llegamos a a tal grado de emancipación ¿se te ha ido el apéndice largo? no es broma Álvaro no sé si vos sabes decir algo no no creo que que va a venir encaminarte en el aspecto que este de que les los problemas se van a acumular es decir no es només el red civil social ¿no? es que la crisis climática está ahí ¿no? estamos arribando a los límites extractivos de prácticamente la totalidad de recursos que son essenciales para la economía capitalista de hoy en día ¿no? también estamos arribando a una situación de desesperación a nivel social ¿no? muy 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 que que nos ha dejado una mica tocados a nivel de mortalidad de resistencia para la tertúlia y que por orden le toca comenzar a Álvaro estar claro d'acord sí es no sé cómo expresarlo de forma sucinta y exacta pero es que es una vergonya es a decir pese a que s'ha pujat el salari mínim en 2009 un 22% respecto a altres años y está ahora en 950 brut en 14 pagues pese a que se han aplicado altres altres rendes de inserción como el ingreso mínim vital y los equivalentes autonómicos pese a eso tenemos un síndex de desigualdad y de pobreza y pobreza extrema que son crónicos y además son vergüenosos prácticamente un terzo de los niños a l'estad espanyol está en risco de pobreza y no nomás de pobreza sino de tener desnutrición y tener una malnutrición que es diferente y si analizamos un poco las dades respecto de los salarios y es una cosa que a mí siempre m'agrada comentar porque es un error común que tenemos todos y no nomás nosotros como personas que pensemos sobre los temas y la gente normal que está al carrer sino la gente profesional de la comunicación periodistas que veíamos los medios de comunicación de masses cuando se habla de salario mito y la mayor parte de la gente dice no cobre eso en la vida creo que está ahora por casi 27.000 euros brutos el salario mito al estat espanyol es que cuando se habla de salario mito es habla de distribución estadística y eso lo entiende todo es decir es una mita y igual que a clase podías treure un 10 a l'examen pero la mitad de la clase era un 6 y podías treure un 10 y el compañero podría treure un 2 lo que pasa es que los salarios no siguen siendo una distribución que se anomenan normal es decir no están igual distribuídos por encima de la mitad y por bajos de la mitad no los salarios se encuentran mucho más distribuídos es decir hay mucha más gente que cobra por bajos del salario mito de hecho hay mucho más del 50% concretamente creo que arriba a casi dos tercios de la población que cobra menos del salario mito claro así entenemos un poco más cosas ¿por qué es así? porque hay gente que cobra mucho más de 100.000 euros de hecho si miremos la distribución de los salarios cuando llega a 100.000 euros y no se continúa porque los trams de la IRPF no continúen más en ya hay un pic al 100.000 euros hay un pic claro y se acumula toda la gente que cobra más de 100.000 que tiene igual futbolistas que cobren varios miliones de euros personas que no sé que son altos directivos como por ejemplo el Iberdrola que cobraba una mitjana de 12 milions de euros a l'any en los últimos 10 años esta gente que cobra más de 100.000 euros y eso tira cap a dalt de la mitjana hay un otro un otro indicador de estadística que se llama la moda y un otro indicador que se llama el salario medial que son diferentes la moda es el salario más frecuente y el salario más frecuente está en 18.500 no arriba a euros el más brut y el salario que está el medial que es el que partece del 50% es a dir el 50% de la gente cobra menos o más d'aquest salario está en poc más de 1.000 euros así nos fem una idea de realmente el que cobra la gente y está haciendo algunos comptes y más o menos este salario medial está en 1.200 euros al mes en 14 pagas es a dir el 50% de los trabajadores y las trabajadoras españoles cobra 1.200 euros en 14 pagas o menos y el salario mínimo interprofesional está en 950 bruts que más o menos depenent del tipo de contracte ya saben que si es temporal no hay una retención tan gran aleshores se aproxima muy más a los 950 pero serían 850 euros al mes en 14 pagas es a dir ahí prácticamente en concentrada el 50% de la clase trabajadora al estat español a eso el que vol dir es que es profundamente desigual el nuestro sistema de salarios y eso no te encara resabore la riqueza es a dir la riqueza las propiedades o el capital que lo tenga es aún más desigual es a dir el ejemplo típico es Suécia Suécia tiene un sistema de salarios muy menos desigual que el Estado español es a dir la forqueta de salarios es muy más estreta pero en cambio en riqueza continúa siendo igual desigual que nosotros es a dir ya igual elitos que tienen grandes latifundis que tienen un fum de pisos que tienen una gran capital de capital y es ¿fins a quin punto arriba la desigualdad en un capitalismo que pretén ser como dice la nuestra Constitución un Estado social de derecho y para comenzar eso y los mis compañeros que continúen hablando No, lo primero disculpadme pero es que se me ha quedado el ordenador totalmente claro es un desastre y gracias que algunos compas me han ayudado pero si no sé qué hacer y bueno Torna a proparte un poco más al micro si Pots Vale, vale, vale Ahí, ahí Te escucho Ahí, Sina, va a ver Ahí, Sina, mejor Vale, vale Ya, claro lo del tema claro es que el que pasa es que se creen en sociedades como esta que una de las características fundamentales es la desigualdad es como Melanussi dice que decía hay muchos mundos pero todos los mundos están en ti pues eso es lo que pasa pero claro con que la verdad es que son un funde pues hay gente para todo es decir ni a 100 perfectamente para algún tipo de mercado 100 para un otro tipo de mercado 100 que viven en unas condiciones prácticamente de semi-esclavitud y porque sería comparable por ejemplo las personas que viven en el país desplásticos que venen a hacer los temporales y están ahí en las condiciones que trabajan serían comparables con respecto a las en este mapa de desigualdad que están marcando sería un otro extremo es un atremón totalmente diferente en el que estas personas viven y van construir la seua forma de relacionarse también entonces claro en unas sociedades tan tan trincadas lo complicado es el el cómo se puede crear espais de confluencia que nos puedan posibilitar el pues el enfrentarnos y el organizarnos de tal forma que al menos anan guanyan set espais de mejorar las condiciones de existencia de estos trozos de sociedad de esta parte de la población que está condenada a vivir en esa en esas condiciones el que pasa es que desgraciadamente si no estiguera en el mantero si no estiguera en el desplastis si no estiguera la gente molta gente trabajando ni tan siquiera en contractes laborales o tenemos que aceptar esta legalización de la precariedad que significa la les últimas les últimas leyes laborales que se han aprobado si eso no estiguera la otra parte de la sociedad que tiene un otro nivel de consumo y que significa un otro espacio para poder hacer y complementar los beneficios necesarios que se tienen que extranjer en un sistema social como el que tenemos no podría existir esta otra parte de la sociedad no podría existir y eso lo hace complementar en las sociedades actuales la parte no regulada la parte más precaria sostiene por decirlo de alguna forma la otra parte por tanto esas desigualtades no son un defecto del sistema no es algo que hay que intentar evitar al sistema es un elemento fundamental de existencia del propio sistema entonces por eso cuando se promueyen políticas reformistas es de ver que de cuando en cuando pueden parar parando algo el drama humán que se vive en esta sociedad pero al final son políticas que no pueden arribar a conseguir el éxito en todas las consecuencias conforme plantejen en la mesura que el sistema se te que alimentar de este tipo de condición social Alex bueno creo que tenemos un problema muy estructural de cómo funciona el tema de los salarios porque curiosamente los salarios donde los países que más salario elevado tienen son los que no tienen salario mínimo interprofesional entonces el salario mínimo tampoco es una garantía de que la gente vaya a salir de la precariedad laboral en absoluto es decir es que creo que nos estamos equivocando el tiro estamos apuntando mal el tema es la globalización el tema es que estamos en un mundo en el que todo lo que consumimos tiene una mano de obra en muchos casos esclava y en el mejor de los casos mucho más barata que lo que supone aquí porque hay mundos diferentes hay mundos mucho más precarios que el nuestro que vivimos digamos en un mundo de más abundancia de consumo en el que tenemos el acceso a cambiar de ropa de móvil de coche de una manera bastante fácil digamos y barata y para que eso sea así necesitamos que en otros lugares haya una precariedad mayor que la que hay aquí necesitamos esclavitud necesitamos guerras necesitamos colonizar países que tienen recursos materiales y eso es lo que sostiene nuestro modo de vida entonces yo creo que lo que hay que cuestionar es el modo de vida en el que vivimos claro si nosotros queremos competir para tener trabajo con Bangladesh con China y con el Congo pues lo tenemos jodido porque quiero decir queremos consumir esos mismos productos que son accesibles de una forma más o menos económica precisamente porque llevan una mochila de explotación pero luego claro en el momento en el que decimos bueno vamos a buscar trabajo pero claro ¿de qué voy a buscar trabajo? si todo el sistema productivo está en manos de otros países que producen más barato entonces el tema está básicamente en cambiar el sistema económico a nivel global y no puede ser que yo me vaya a la tienda a comprar mañana un mango recogido recolectado en Brasil que viene en un avión y yo me lo compre a un precio más o menos asequible y lo que la mochila que lleva ese producto es tan grande que no nos podemos hacer ni cargo de ella entonces es decir si queremos tener digamos también pensando teniendo un pensamiento ecologista tendríamos que ser capaces de consumir todo aquello que produzcamos dentro de nuestro territorio y cuanto más cerca tengamos el producto que consumimos pues mejor mayor cuestión social se genera empleo se acaba con la precariedad es decir si nosotros aquí las naranjas de Valencia en vez de tirarlas a la basura porque el tipo del mercadona ha decidido comprar terrenos en Marruecos y en Pakistán pues las personas que producen naranjas en Valencia podrían vivir de ello tranquilamente tendrían unos ingresos dignos y tendrían otras condiciones de vida pero para eso hay que romper con la globalización a ver quién le pone el cascabel al gato a ver quién dice quién pone en tela de juicio que vivimos en un sistema monetario que nos implica endeudarnos y que por lo tanto necesitamos el crecimiento de la economía pero claro el crecimiento de la economía implica que tenemos que depredar todo aquello que está accesible recursos materiales y tal que están en vías de agotamiento entonces podemos mirar el tema de los salarios como una cosa separada pero yo creo que tenemos que ir más a la raíz del problema y la raíz del problema es más estructural en qué funciona la economía y yo creo que la economía tiene que tender hacia los cuidados que básicamente ese es el mayor problema que tenemos ahora mismo una falta de cuidados de la leche porque desde que la mujer se incorpora al mundo laboral al trabajo asalariado se visibiliza que hay una serie de trabajos de cuidados que hay que hacer y que hay que pagar porque tienen un coste económico porque hay un tiempo que tú ocupas que no lo puedes ocupar para otra cosa para sostener tu vida tu alimento tu vivienda entonces creo que darle mayor peso a todo lo que son cuidados ya sea a nivel de personas mayores dependientes niños cuidado de la naturaleza es decir todo eso hay que meterlo en la economía y hay que darle prioridad en lo económico mucho más que al consumo es decir yo los trabajos de cuidados por ejemplo pues no les pondría impuestos no sé decir exoneraría de pagar impuestos aquellos trabajos que lo que generen es un bien social mayor con su actividad es decir si usted está cuidando de personas mayores no es normal que pague impuestos por cuidar personas mayores nos está librando está librando al estado de una responsabilidad de cuidados y por lo tanto lo mismo con la naturaleza o con cualquier otro tipo de labor que reme en favor de una sociedad mejor y creo que debemos de girar un poco hacia ese modelo ¿no? creo que mientras sigamos con la mentalidad capitalista de consumo y la economía de consumo lo vamos a tener muy difícil para que no haya desigualdades ya no solo en España sino a nivel global por supuesto Álvaro que habéis el Salama hace un rato sí ha fet un análisis Álex que bueno yo compartí nomás en parte de hecho ha dicho que los países que no tienen salario mínimo son los que más salario mitad tienen salario mitad el que he dicho abans claro porque tienen rendes muy más elevadas hay una desigualdad muy más gran por eso el salario es más elevado Luxemburgo Estados Unidos es el ejemplo perfecto es decir como he dicho abans la forma de la distribución es el que importa no tanto la mitad ¿qué pasa en los Estados Unidos? que más del 18% de la población tiene ingresos cero es decir la distribución está pegada completamente al cero así al estat espanyol afortunadamente eso no pasa comencemos a ver la gente a partir de los 2.000 3.000 euros a l'any que también es una miseria pero los Estados Unidos 18% con cero es una barbaridad y los Estados Unidos es el país con el salario mitad más grande ¿por qué? porque hay dos peaks concretamente en la distribución en medio milión de euros y un milión de dólares es decir la desigualdad es enorme si es cierto el análisis que ha hecho que hemos de intentar tornar a una economía más local pero por necesidades ecológicas eso o imposará el planeta o lo hacemos nosotros es una cuestión de elección al final de la sociedad y ha comentado abans el compañero Toni de cómo esta sociedad está muy dividida y muy fragmentada y cómo a pegar todo eso y yo creo que un poco podríamos pensar en las plataformas que se unen para un objetivo concret y trabajan muchas asociaciones juntas no tenemos por qué pensar igual ni tener los mismos principios pero sí trabajan juntas con un objetivo común y un pas más sería la confederación de estas organizaciones y yo creo que esa metodología de trabajo y esa forma de pensar la política en ese sentido amplio es la única que nos durará para plantar cara a esta globalización en términos amplios y que nos durará a plantar cara a un sistema económico que se defensará con ingles y y y tornando un poco al salario mínimo que se me había olvidado comentar porque es importante que haya un salario mínimo o en cualsegol otro sistema o otra organización social una renda mínima o algún y está claro que con unos 50 euros a l'estat espanyol con el preu del yogur como está con el preu de la llum como está y con el preu de los alimentos como están no es suficiente en unos 50 euros en muchas regiones del país no solo a Madrid aleshores anomenemos como huigao renda mínima vital renda básica garantida salario mínimo pero ha de haber un tope ahí vais porque si no si no hay ese tope en una economía de mercado las desigualtades se disparen a niveles brutales y no nos anemos a países como Estados Unidos en el mejor de los casos pero podemos anarnos a países de África donde la desigualdad es absolutamente tremenda donde los pobres son exactamente muy pobres y los ricos muy ricos o a la India por ejemplo que también se me acudeis que es una sociedad tremendamente desigual Toni renda básica de los iguales es como la nomeneu o el que demanéis vosotros sí nosotros la nomeneu pero Puc entiende lo que está planteando el compañero y la verdad es que en el fondo es tirado con lo que está diciendo yo lo que volía era plantear una cosa también me parece que se higiene es decir que todo el tema de salarios está absolutamente relacionado con el tema de la globalización del momento actual del desenvolvimiento de la sociedad capitalista y lo que pasa es que yo pienso que muchas veces planteamos lo de la economía local lo de la bueno pues ser respetuosos porque claro yo en realidad hay un problema de fondo y es que hemos tocado el límite social es decir la situación prevélica que hay en el mundo aunque no existan en los anuncios de televisión creo que está y por otro lo que significa el trencamiento en el ecosistema y una de las muchas cosas que tenemos es como consecuencia es el tema de la salud y muchas más historias pero vida a lo bestia tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista ecológico es decir de la reproducción de la vida este sistema yo creo que ha arribado al límite pero sin embargo las opciones que plantejamos alternativas a la realidad que no hay en este momento son alternativas de gestión diferente del mateix sistema y se seguir reivindicando o se seguir visualizando como la gran panacea en la novena estado del bienestar que entre otras cosas a mí que al modo de entender es es una opción que hoy en día no bueno ya está pasada perdido la globalización ya ha pasado este 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 momento histórico perdido de alguna forma pero si seguís plantejando con el desenvolviment y la y el perro permanente indefinido el estado del bienestar sería la respuesta claro en la mesura que eso no es exigna porque el estado del bienestar significa seguir manteniendo en la en el model de sociedad en el que estén es decir ocupando un lloc en el món que te que voren todo lo que estén diguen de que se me fue más barato así o se fue más caro así y las consecuencias después también para la población así es decir claro en la mesura que eso pasa el problema es que el reivindicar la economía local la economía más respetuosa en el mí también no es algo que siga conforme creo yo que lo estén planteando como algo desichable algo que debería endanar ahí algo optable algo que es una opinión no es algo que es una necesidad pero plantearlo desde ahí significa anar construyendo espais organizaciones que comiencen a plantejar desde un otro punto de vista el un tipo de economía y de relaciones humanas que siguen totalmente diferentes a las que tenemos y eso significa entrar pero no para seguir reivindicándole al Estado dame algo más porque el otro te diría dame algo más pues deja más que le joda más al negro y te daré algo más que después tú no vas a ti de curro pero es en la que estén es decir más que eso sería al momento tendré el intento de construir en que estás en la relación de forzas que ten ser elementos certes prácticas iniciativas que vayan apuntar a un otro modelo de sociedad pero que a eso se reivindique con el discurso político y no con el discurso político sino con el político y eso no se fa se dio simplemente como algo que sí que es más desechable que bueno pues mejor contaminar que no contaminar que contaminar mejor que ni hagas cosas que tal pero simplemente sin eso pensé que sería importante el que se espera de la otra forma Alex si yo bueno por añadir algo creo que sería más útil pues que si uno monta una empresa tuviera la obligación de destinar un porcentaje determinado de sus beneficios al salario de los trabajadores eso sería una herramienta que funcionaría muchísimo mejor que el salario mínimo para subir los sueldos porque por poner un ejemplo si las empresas que tienen a muchos empleados estoy pensando en fábricas o en las eléctricas o en un montón de empresas que tienen beneficios multimillonarios tuvieran la obligación de destinar un porcentaje de los beneficios al salario se acabarían muchísimos problemas de desigualdad claro el tema es que hay que meterle mano al capital es ahí donde está el tema porque por ejemplo subir el salario mínimo por ejemplo el salario mínimo a a pequeños empresarios que no se pueden permitir pagar lo que un convenio de empresa paga que normalmente es más alto que un salario mínimo entonces hay un debate que hacer sobre eso lo que pasa que ya digo lo que hay que hacer es meterle mano al capital a los grandes beneficios y los impuestos hay que metérselos a los beneficios creo que un pequeño autónomo que monta una empresa lo tiene muy difícil muy complicado para poder generar empleo en el sentido de que tiene que pagar tantos impuestos antes de empezar a ganar dinero que ni siquiera se lo plantea igual emplear a más personas no tiene capital no tiene capacidad sin embargo una gran empresa puede hacer lo que quiera y tiene poder de negociación pues porque tiene capital tiene muchos beneficios ahí es donde hay que ir pero al que no tiene beneficios es decir yo por ejemplo creo que este país está muy atrasado en el autoempleo en el autónomo que la gente pueda crear su propio puesto de trabajo sin depender de grandes empresas etcétera en los cuales ya sabemos lo que hay precariedad estamos todo el rato con lucha sindical porque se vulneran los derechos de los trabajadores y trabajadoras y sin embargo el autoempleo que es una cosa que beneficia a todo el mundo beneficia a la sociedad beneficia que haya más competencia y por lo tanto que haya más opciones beneficia que tú puedes dedicarte a lo que tú quieres imponerte tu propio horario etcétera pero hay tantas dificultades a nivel no solamente de impuestos sino burocráticas que la gente pasa olímpicamente de plantearse generar su propia empresa o su propia iniciativa que incluso podría ser muy beneficiosa en el sentido de que por ejemplo si ahora mañana se pusiera una ley en marcha en la cual cualquier empresa autónomo o pyme que creara bienestar social y decidimos y decidimos cuáles son los temas del bienestar social que favorecieran los cuidados de personas dependientes de personas mayores todo ese tipo de cosas las podríamos estar haciendo muchísimas personas si no nos pusieran una carrera de obstáculos por en medio sino que nos pusieran todas las facilidades del mundo porque digan bueno estas personas que van a crear su propia iniciativa empresarial van a generar un bienestar social y en función del bienestar social que generen se les cobrarán menos impuestos tendrán que pagar menos tasas porque ya están su forma de pagar a la sociedad es crear ese bienestar no necesariamente solamente dinero y tal yo veo aquí tengo un montón de amigos autónomos que tienen que sus beneficios son inferiores al salario mínimo o sea quiero decir yo he tenido amigos que han tenido negocios pequeños y tal que ha habido momentos flojos en los que sea que estaban ganando beneficio ¿no? a final de mes el beneficio después de pagar todos sueldos impuestos autónomos no sé qué licencias de tal de repente te quedas en 600 euros y dices bueno y esta persona ¿qué está haciendo? ¿quién le garantiza un salario mínimo a todos esos millones de personas que están en esa situación? He de acabar pero Álvaro sé que le he visto apuntar cosetes y alzar la ma así que anem a dejarlo y después si voleu ya finalicen si teniu alguna convocatòria también más Álvaro Sí no 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 vaig a ser ràpid no 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 vaig a dir moltes coses simplemente per per fer un poc de contrapunt no per donar-me si de diversitat val anem a autoemplear-nos tots anem a ser autònoms y ahora y ahora venen el nuestro producto en un sistema de mercado veridad alesor si venen el nuestro producto en un sistema de mercado estamos todos competidos entre nosotros estamos autoexplotando encara que tengamos impostos cero estamos autoexplotando trabajando 10, 12 14 horas al día porque claro no hay otra persona que lo hará y es más si tenemos dificultades económicas no pasa res un compañero compra la empresa y ya está y así no es que es capitalismo exactamente igual que vamos a cerrar a todos capitalistas entiendo como voles ir con la idea de autoempleo pero yo creo que es más útil hacerlo con otras personas en régimen de cooperativa y que puedes sumar capital suficiente y además tienes unos otros valores que es la de cooperar con otra gente desde que has d'anar al mercado exactamente igual pero no tienes la presión de estar tú a sol que suposa el mercado al menos y te la lleves y siempre hemos de bajar impostos porque claro yo entén que lo que dice Álex pero eso puede ser agafado por cualquier otra persona y hacer el mismo discurso y en realidad es que el que quiere es un discurso neoliberal y implantar ciertas reformas neoliberales es nomás el comentario que quería hacer muy bien acabemos a no ser que alguien pueda puntualizar algo más de forma breve yo yo volía así es que claro es que estamos en el momento de un desenvolvimiento determinado del capitalismo le han nombrado globalización se le puede conseguir es decir de las empresas multinacionales de las que están dominando entonces claro estamos hablando de medidas de el descomenzamiento del capitalismo de la democratización de claro pero es que no estamos en ese momento estamos en un otro totalmente diferente por eso el plantejamiento creo que se tendría que tindre encontrar el momento actual en el que se está ya está no dime pero que no ya te sales tú querías puntualizar algo o lo dejamos ya por aquí no estás con el micro cerrado Alex perdón decir que evidentemente vivimos dentro del capitalismo y claro lo que yo estaba comentando es dentro del capitalismo lo ideal es que socialicemos los medios de producción y abolamos la propiedad privada pero oye son la una del mediodía y todavía no vamos muy en camino entonces como estamos con el ya te digo con salarios mínimos historias yo solamente planteo un paradigma de ideas que no es neoliberal sino que es una cuestión de que el estado no esté todo el rato interviniendo en cosas y a veces evitando que sucedan cosas buenas para la sociedad porque no siempre pagar impuestos es bueno tiene que pagar impuestos los que amasan capital la clase trabajadora no debería pagar impuestos por ejemplo por trabajar que es una cosa que hacemos o el IVA es un impuesto hay cosas que la izquierda se tiene que autoplantear respecto a los impuestos los impuestos sí a quién a quién a más a capital gracias a la fuerza de trabajo de los demás al resto poco continuaremos al día también ambos estos debates si creguéis hemos de acabar ya no sé si tenéis alguna convocatoria por ahí por recordar yo dir que de más último y más de mes y con cada último y más de mes tenemos una cita davant de la puerta hablaba del CIE de Zapadors per demanar el tancamiento del CIE de Zapadors y de todos los demás Álvaro sí recordar que el 30 de juny es decir dimecres de esta semana hay concentración a Castelló analista analista Politi muchas gracias salud y fin la propera una abrazada salud una abrazada salud un saludo giure directe raro que tornaremos a estar así en totes y todos vos altres hasta espalda entrevistes del giure directe de Radio Clara vos dicen de seguida anves lo que hai a Manolo Gallego y Rafael el Cid giure directe Radio Clara ¡Gracias!